Un aumento de un 26% vivió este 2018 y 2019 la temporada de cruceros, la que este martes llegó a su fin. Fueron 53 las recaladas en el puerto de la ciudad y 73 si sumamos a la capital regional y el terminal portuario de Castro, lo que es un aliciente para la próxima temporada la que espera tener un aumento considerable en la llegada de cruceros, como también en el tamaño de las embarcaciones que llegarán a este punto. La próxima temporada proyecta 60 recaladas, por lo tanto aumenta esta temporada en Puerto Montt solamente 60 y como bien también se mencionó vamos ahora a Seatrade en Miami para todos los actores que participan en la industria crucero y la idea es obviamente seguir promocionando el destino Patagonia en que Puerto Montt es la puerta de entrada. Uno de ellos y que cumple con una importante ruta que muchas veces en el verano llega a Puerto Montt es este transatlántico que tiene características únicas. Esta es una de las zonas más particulares que tiene el transatlántico Sandam que ha llegado a cerrar esta temporada de cruceros aquí en la capital regional. Mientras afuera la condición climática son cielos nublados, un poco de frío, no más allá de 15 grados al interior de este enorme crucero que ha llegado a cerrar la temporada 2018-2019. El panorama es el que puedes ver a mis espaldas, totalmente paradisiaco, con piscinas totalmente habilitadas para que los turistas puedan disfrutar de este imponente crucero que año a año llega a completar la temporada aquí en la capital regional. Hay bastantes edades de los turistas que llegan a este lugar y disfrutan sin duda alguna primero de las bondades que trae este mismo transatlántico y también de las bondades que les ofrece el sur de nuestro país. Ahora las miradas estarán apuntando al Sea Trade de Miami que se realizará en los próximos días en la costa de los Estados Unidos y que busca promover a Puerto Monia, la región de los lagos, como un destino inigualable en Sudamérica. Y lo que queremos mostrar, la puesta en escena que vamos a llevar, es justamente cocina en vivo a través de productos de la zona, la preparación de distintas recetas a través del chorito y también del salmón, pero también la degustación de vinos típicos chilenos y se suma nuevamente este año como novedad, por ejemplo, la demostración de una artesana de la carretera austral de Puerto Montt, mostrando la técnica del telar y el tejido a lana. Como novedad también, Chiloé quiso decir, aquí estamos presentes y vamos a llevar a través de ellos a un folclorista típico de la zona con los sonidos del viento de acordeón. El importante apoyo al turismo es uno de los ejes principales en la zona, donde la inversión pública está apuntada a mejorar los lugares en los que llegan los turistas. Este sistema y hoy día también el mejoramiento de calle António Varas, que son los turistas que visitan nuestra capital, Puerto Montt y también tenemos relación con aquellos que visitan otros destinos como Frutillar y Los Altos de Puerto Huay. Este es un nicho muy importante y hoy día también se relaciona con la ley de cabotaje, que esperamos también facilite la llegada de mayores cruceros y, por supuesto, de los turistas internacionales que puedan subir en San Antonio, bajar en Puerto Montt y viceversa, y tener mayor flujo de turistas a través de este importante nicho productivo. El impacto económico que tienen los turistas es realmente relevante para la región, porque según estudios ellos tienen un gasto del orden de 60 dólares diarios aproximadamente, lo que significó esta temporada del orden de los 4 millones y medio de dólares solamente aquí en Puerto Montt. Entonces que quedan en Puerto Montt, en Puerto Varas, en los lugares típicos que ellos visitan. Así que también hay un crecimiento para el próximo año, tanto de cruceros como de pasajeros, así que esperamos que se siga trabajando. Los diferentes parajes de la región encantan a cualquiera, más aún a los turistas que descienden de los cruceros los que pueden disfrutar de lo más puro del sur de Chile. Estuvimos haciendo un recorrido por la parte histórica, por el centro, y luego nos llevaron a Puerto Varas, y Frutillar nos pareció lindísimo, muy lindo. Nosotros en Bogotá tenemos clima frío, no tan frío como aquí, pero bueno, veníamos preparados. Son muchas las metas y las tareas que se esperan mejorar para una próxima temporada, que tendrá un aumento en la llegada de los cruceros, lo que sin duda espera tener listo y dispuesto a los oferentes y prestadores de servicios turísticos para la temporada 2019 y 2020, la que traerá más visitantes a este punto del país.